El proyecto de ley contempla la mayor inversión en materia ambiental en la historia de Estados Unidos. En total, más de 370 mil millones de dólares para impulsar el uso de energía limpia y reformas climáticas, entre ellas la promoción del uso de vehículos eléctricos. La aprobación en el Senado no fue nada fácil. El vicepresidente vota en la afirmativa y la ley, como aprobada, es pasada. Ante una Cámara dividida 50 a 50 fue necesario el voto decisivo de la vicepresidenta Kamala Harris. El proyecto se llama Ley de Reducción de la Inflación, aunque realmente no ataca de inmediato los altos costos en el país. Va a contribuir a un futuro más seguro, estable, limpio y asequible para las familias estadounidenses y aunque es posible que no veamos un gran impacto en la inflación, en el primer o segundo año, los secretarios del Tesoro, que han servido en gobiernos demócratas y republicanos, apoyan este proyecto de ley. La propuesta legislativa contempla la reducción de los precios de algunos medicamentos, extender los subsidios de seguro médico, imponer un impuesto mínimo del 15% a las grandes corporaciones y reducir el déficit presupuestario. El liderazgo republicano que votó unánimemente en contra considera que la medida afectará más a la economía. Ellos dicen que el aumento de impuestos será a las grandes corporaciones, pero las grandes corporaciones suben los precios, lo transmiten todo. Entonces, desde nuestra perspectiva, veremos esos aumentos de impuestos en el futuro y los estadounidenses lo sentirán. El proyecto de 740 mil millones de dólares es una versión notablemente reducida a la propuesta inicial del presidente Biden, que requería 3 billones de dólares. Se espera que la Cámara de Representantes someta a votación y apruebe la legislación este mismo viernes. El presidente Joe Biden planea promulgar la ley inmediatamente. Desde la Casa Blanca, Jorge Agobian, Voce América.